A nuestra selección en Quito, Ecuador, con toda la buena vibra, esperemos obtener un buen resultado el día de hoy, pero para saber un poco más sobre cómo llega nuestra selección a este importante partido, vamos a conectarnos con el experto, ¿no? Vamos a hablar con Francisco Cane, porque ya se encuentra conectado con nosotros y le damos la bienvenida a Visión Media. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Qué tal, Ely? Saludo para ti y para toda tu audiencia, el gusto de estar una vez más con ustedes para conversar, como dicen siempre, de lo que más nos apasiona, ¿no? El juego de la selección nacional de Perú ante Ecuador y evidentemente estamos todos expectantes de poder conseguir un buen resultado. Sobre todo ahora, ¿no? Porque el partido con Colombia fue realmente diferente a lo que ya estábamos viendo últimamente con estos chicos. Colombia mejoraron bastante, ¿no? La manera técnica, la manera de juego. No nos ayudó mucho el resultado final, en todo caso, porque se merecía un triunfo, pero igual ayuda este punto que se suma. ¿Cómo llega Perú entonces a Ecuador? Sí, es correcto lo que dices tú. Lastimosamente no se pudo sostener el resultado por una serie de sucesos, principalmente en pelota parada, pero es correcto lo que dices, ¿no? Perú mejoró. Nos vimos quizás un poquito mejor parados en el terreno de juego, defensivamente hablando, ofensivamente generamos algo que hizo preocupar a la selección de Colombia y quizás esa es la expectativa que nos hace pensar también que contra Ecuador podamos conseguir algún resultado, no necesariamente ganar, digo, pero empezar a sumar, como dijiste hace algunos instantes, también nos permite ir ganando confianza, ¿no? Y que finalmente se pudo realizar en Colombia este gol tan ansiado, ¿no? Que fue gritado por todo el estadio en realidad y que se espera que también en Ecuador podamos meter ahí la pelota y poder obtener también goles que benefician en el cuadro al final. Sí, correcto, ¿no? Se gritó a todo pulmón ese gol ante Colombia. Y bueno, hablando de Ecuador, si bien es cierto, nosotros llegamos en una situación un poco compleja, las estadísticas nos respaldan un poco también porque hace 11 años que Ecuador no nos gana por eliminatorias en su localía, ¿no? Los últimos dos resultados han sido, curiosamente, a favor de Perú y la última vez que nosotros jugamos contra ellos también veníamos bastante mal. De hecho, Ecuador venía muy bien y la mayoría consideraba que Ecuador nos iba a golear y parece ser que a Perú le favorece también un poco eso, ¿no? Llegar con menos expectativas de las generadas, ¿no? Y considerando de que el bloque defensivo hoy por hoy es el sostén de la selección bicolor, ya depende mucho de lo que puedan generar arriba nuestros jugadores y a partir de ahí tratar de concretar, aunque sea alguna, ¿no? Como pasó la última vez en Quito. ¿Qué esperas tú del cuadro de esta tarde que vaya a presentar el director técnico? Sí, bueno, yo creo que Jorge Fosati, al igual que nosotros, quedó ligeramente satisfecho con lo que se vio, es verdad que hay que ir progresando, pero lo más lógico, conociendo al estratega uruguayo, es que sostenga el equipo, ¿no? Fosati es de cambiar muy poco y se vio que el arco funcionó, que la defensa funcionó. Nos hacen el gol, si recordamos todos, cuando hacen algunos cambios y de hecho se lesiona a uno de los mejores jugadores ante Colombia, que es Alexander Callens, que tiene un corte en la ceja, autor del gol, curiosamente. Y en todo caso yo creo que Perú va a sostener ese sistema 5-3-2, o sea, va a ser más defensivo, un bloque bajo en campo propio, esperar a Ecuador para no darle tantos espacios en velocidad, que es lo que caracteriza a los equipos de Becachese, que son también muy intensos, y a partir de ahí cerrarán los bloques. Tratar de jugar largo, de salir en velocidad, a explotar las bandas con Advíncula, con Marcos López, buscar los centros cruzados. Cruzados, por ejemplo, va a utilizar a dos centros delanteros muy probablemente, no los mismos, Lapadula y Valera, para tratar de chocar con los aéreos centrales, ganar ese segundo balón, generar faltas. Los equipos de Fossati se caracterizan mucho por utilizar la pelota parada como un argumento a favor y a partir de ahí construir las acciones de peligro que puedan abrir el marcador a favor nuestro. Ahora, el regreso también de Tapia fue importante, ¿no?, para nuestra selección ante Colombia. En Ecuador también se espera mucho de él. Sí, se especuló mucho a partir de lo que sucedió previo a la Copa América, ¿no?, con su renuncia por este tema del seguro y todo lo que se habló, pero Fossati no ha sido, se podría decir, orgulloso, y ha vuelto a convocar al jugador hoy de Leganés, considerándolo como una pieza clave. De hecho, incluso le ha dado la capitanía, ¿no? Se habló muchos años del capitán del futuro. Bueno, hoy es el capitán del presente, ¿no? Le ha dado la cinta, haciéndole un baluarte importantísimo y creo que eso es importante para que Renato Tapia también se meta en el papel. Ya tiene características, ya tenía características de esta índole, pero hoy por hoy ya es un baluarte. ¿Qué se espera de él en Ecuador? Pues que tenga un rendimiento óptimo y que también conduzca a sus compañeros desde su actitud, de su juego y su proceder. A que el equipo se levante, ¿no? De hecho, en el cierre del partido contra Colombia se dijo, este es el camino, ¿no? Era una de las palabras que le decía a sus compañeros tratando de animarlos a pesar del empate que nos había hecho Colombia. Claro, tú decías incluso que, bueno, Ecuador evidentemente está muchos puntos más arriba que nosotros en la tabla. Llega seguramente mejor que Perú. Perú está tratando de volver a lo que hasta hace unos años era también. Bien, entonces, ¿qué se espera futbolísticamente hablando de estas dos selecciones, ¿no? Como peruanos esperamos ganar, pero también es complicado en Quito. Sin embargo, ha habido hazañas de nuestra selección, ¿no? En el pasado. Sí, una cosa que también hay que mencionar es que Ecuador también ha cambiado de entrenador, ¿no? Después de la Copa América no obtuvieron el rendimiento que ellos hubieran querido y optaron por cesar al estratega que estaba este español y pusieron ahora al argentino Vega Chese, que es su primera experiencia como seleccionador. Si bien es cierto, ya ha trabajado en selecciones antes con Sampaoli, como Argentina o Chile, es la primera vez que él lo hace como el estratega principal y él también tiene dudas, ¿no? Cayeron en Brasil, hoy se sienten en la obligación de ganar. Eso puede jugar a favor de repente de nosotros, sabiendo que él tiene que sacar el resultado. Y Ecuador tiene hoy por hoy ocho puntos. De dar el golpe al Perú en Quito, sumaría seis y se pondría tan solo a dos puntos. Segunda eliminatoria que está muy apretada y que además, dicho sea de paso, clasifican seis y medio, ¿no? Entonces, cualquier cosa puede pasar, sería el camino para empezar un poco a enrumbarnos también nosotros, ¿no? Sería la idea realmente porque esta hinchada, en verdad, los peruanos estamos con ahí tanta esperanza con nuestra selección, ya nos tenían acostumbrados, ¿no? A un ritmo bastante bueno, se había caído un poco eso en la primera temporada, por así decirlo, de las eliminatorias, pero estamos pareciera poco a poco retomando esa actitud, ¿no? Y esto se debe tal vez, Francisco, no sé si el cambio generacional que también se está dando y que se pedía también mucho en nuestra selección. Sí, también, si bien es cierto, si uno repasa los nombres de la selección, a todos los conocemos y la gran mayoría ya ha estado antes en la selección, hay por ahí dos o tres nombres, pero es cierto, ¿no? También para que Fosati pueda convocar nuevos jugadores, tienen que salir de sus clubes, ¿no? Y en realidad tampoco es que haya mucho, no es que se produzca el fútbol, pero no siempre o hace muchos años que adolece de esta situación y lo que está procurando Fosati es de lo mejorcito que existe, tratar de adaptarlo a su sistema y luego poco a poco ir encontrando algunos elementos, ¿no? Han habido bajas como la de Guerrero, Cueva, Carrillo, por ejemplo, que eran piezas claves en procesos anteriores y que hoy no están más y de repente la llegada de jugadores como Oliver Sol, Grimaldo, Max Loren Castro que fue citado recientemente para que se añada al proceso como parte de la vivencia con los jugadores, el propio Brian Reina que lo llamó en su momento reinoso, Valera que por ejemplo hoy es titular y que antes no lo hubiera sido, ¿no? Entonces esos detallitos que dices tú le están costando a Perú en ese proceso y también cuando empiezas mal es más difícil, ¿no? Porque, ojo, ojo que con Gareca las dos últimas eliminatorias que él estuvo también habíamos empezado mal, solamente que teníamos una mejor propuesta y eso nos sostenía, pero nosotros metimos creo que un... A ver, si no estoy recordando mal, creo que hasta antes de ganarle a Ecuador, curiosamente, que avanzó por hoy, habíamos hecho solamente un punto en clasificatorias, habíamos perdido después todo, hoy ya tenemos dos puntos, ¿no? Entonces tenemos un punto más de lo que fue en aquel entonces. Pero bueno, esperemos que ese recambio se dé de manera natural, sí, pero que también, obviamente, la gente acompañe y que los clubes entiendan que es necesario trabajar las divisiones inferiores para luego nutrir la selección nacional. Claro, me parece que en Colombia nuestra selección puso a un chico de 16 años. Sí, Max Loren Castro, justamente el que te comentaba, este chico del Sporting Cristal, que recientemente hizo su debut de primera división, tiene unos pocos partidos, ha ido progresando, es un chico que juega por los costados, es un extremo habilidoso, rápido, encarador, ¿no? Se parece por ahí a una combinación entre Grimaldo y Brian Reina y Fossati lo llevó para que fuera utilizado como un sparring, ¿no? Para que jugara contra la selección mayor y como faltaban algunos elementos, lo terminó incluso haciendo jugar con la selección principal y poco a poco lo ha ido llevando hasta el punto de que cuando Sanelato se lesiona lo termina convocando a él. Si bien es cierto, no entró en la lista de convocados al final del partido que solamente entran 23 de los 27 que había llamado, igual ya convivir con los jugadores, conocerlos, estar ahí, exponerlo a esa vivencia hace que el chico pueda de repente ir madurando y por qué no los visores que siempre están ahí cerca, agentes que contratan, puedan pensar que sea una alternativa para luego dar el salto al extranjero y nutrir a la selección nacional, ¿no? Así es, así es, es muy importante darle esa oportunidad a las nuevas generaciones para que puedan también generar fútbol, generar mucha expectativa y sobre todo ser profesionales y puedan llevar a nuestra selección a grandes metas. Francisco, ¿cuál es tu score para esta tarde? ¿Con el corazón o...? Bueno, a ver, yo creo que siendo honestos, honestos, ¿no? Con nosotros mismos, Ecuador llega bastante mejor, de hecho estaba así repasando las casas de apuestas, Perú paga diez veces el triunfo, para que más o menos se haga una idea, Ecuador paga uno y medio, yo creo que, pero a pesar de ello yo creo que no sería mal negocio un empate. Bueno, obviamente quiero, como todo Perú, que Perú gane, ojalá y demos el golpe y ganemos uno por cero, pero me parece que es bastante razonable pensar en que podríamos rescatar un empate. ¿Por qué? Porque la defensa de Perú es relativamente sólida, todavía nos está acostando en la ofensiva, eso hay que trabajarlo un poco más, encontrar nuevas variantes, así que yo me la juego por un empate, ¿no? Bueno, perfecto, muchas gracias Francisco por habernos dado esa opinión tú y ese análisis de nuestra selección, te agradecemos mucho que pases una buena tarde y esperemos que esta tarde también ese score sea beneficioso para nuestro país. Gracias Leida y arriba Perú. Arriba Perú. Bueno, vamos ahora a conocer qué está sucediendo en el mundo en el bloque de nuestras noticias internacionales. En Venezuela, Nicolás Maduro habló sobre el exilio de su contrincante en elecciones en Mundo González. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró el lunes que siguió de cerca las gestiones para el salvoconducto otorgado a su rival en las elecciones de julio, Edmundo González Urrutia, quien se exilió en España. El mandatario mostró un tono mucho más conciliador y sereno con González Urrutia, a quien en ocasiones anteriores había calificado de cobarde. Yo le puedo decir al embajador González Urrutia, con el cual he confrontado duro después del 29 de julio, que he estado atento a todo esto y comprendo el paso que ha dado y lo respeto. Y espero que le vaya bien en su camino y en su nueva vida y que tenga la seguridad que sus deseos de paz y concordia para el país se van a cumplir. En Venezuela va a reinar la paz por encima de cualquier cosa. González Urrutia, de 75 años, reivindica la victoria en los comicios del 28 de julio, en los que Maduro fue proclamado vencedor por la autoridad electoral, que sin embargo no ha publicado el detalle del escrutinio. El opositor arribó a Madrid a bordo de un avión del ejército español y recibirá el asilo por parte del país europeo. González Urrutia era solicitado por la justicia venezolana, acusada de servir al chavismo, por la difusión de copias de las actas electorales en una página web que le atribuyen el triunfo en los comicios. La líder de la oposición, María Corina Machado, dijo que permanecerá en Venezuela para seguir dando la lucha desde el interior del país. Bueno, un nuevo mega juicio está enfrentando Google por aparentemente no ser, monopolizar la publicidad dentro de su plataforma. Nuevo juicio contra Google en Estados Unidos. El gigante tecnológico es acusado por el gobierno de dominar el mercado de la publicidad en línea y ahogar a la competencia. El proceso se produce luego de otro juicio similar, pero enfocado en el mercado de las búsquedas en línea, que terminó el mes pasado con un veredicto que determinó que Google ejerce un monopolio ilegal en este rubro. Esta nueva batalla judicial se concentra en la tecnología publicitaria de Google, el sistema por el cual se determina qué anuncios ve la gente en su buscador y qué costo paga el anunciante. El gobierno acusa a la empresa de controlar el mercado de los banners publicitarios en los sitios web, incluidos los de varios medios de comunicación. Según la acusación, Google utiliza su capacidad financiera para comprar rivales potenciales y acaparar mercado, sin dejar a los anunciantes y a los editores otra opción que su tecnología. El gobierno pretende que Google ceda algunas de sus actividades en el campo de la tecnología publicitaria. La empresa denuncia una interpretación errónea del derecho por parte de las autoridades y sostiene que una decisión contraria a su causa beneficiaría a otros pesos pesados como Microsoft, Meta o Amazon. Independientemente del resultado, analistas de la firma Webbus Securities estiman que el impacto económico del caso será limitado para Google. La actividad que la compañía podría perder representa menos del 1% de sus ingresos. Bueno, Apple ha lanzado su primer celular, su primer iPhone con inteligencia artificial. Apple lanza su primer iPhone dotado de inteligencia artificial generativa. Así lo anunció este lunes el presidente Tim Cook en un video. La próxima generación de iPhone ha sido diseñada para Apple Intelligence desde cero. Marca el comienzo de una nueva y emocionante era y aquí está. El lanzamiento del iPhone 16 busca impulsar las ventas y seducir a clientes con modelos dotados de inteligencia artificial para mantenerse al día en la carrera tecnológica. Con ventas de 39 mil millones de dólares en el trimestre pasado, el iPhone pesa 60% en los ingresos de Apple. La empresa debe lidiar con clientes que tienden a conservar sus modelos de iPhone cada vez más por más tiempo. Apple Intelligence es un nuevo tipo de funciones informativas para todos los aparatos de la empresa, anunciada en junio en Sociedad con OpenEye, creador de ChatGPT. En un principio, estas capacidades incluyen edición de imagen a través de IA, traducción y funciones creativas para mensajería. Por ejemplo, esta tecnología puede sugerir respuestas a correos electrónicos. Google, Meta y Microsoft, este último principal inversor en OpenEye, comercializan desde hace varios meses herramientas que permiten producir contenido de buena calidad mediante pedidos simples. Bueno, ha sido todo por hoy. Pase una buena tarde y que gane el día de hoy Perú de todas maneras. Nos vemos mañana.